Es casi un hecho que el bloque peronismo del Bicentenario sufra una fractura, como consecuencia de una divergencia con quien hoy ostenta el cargo de presidenta de bloque. Sí, la verdad que la María Córdoba, nuestra presidenta, hasta hoy, ha expresado en el recinto, en la última sesión que tuvimos, que ella no va a participar ni está de acuerdo con el proyecto de Cambiemos. Y en lo personal, la mayoría del bloque, hemos sido todo, incluido ella, electa por el acuerdo para el Bicentenario que llevaba a José Cano de gobernador y quien apoyaba en la nación al actual proyecto nacional, al presidente Macri. Nosotros, dos años después, seguimos parados en el mismo lugar. Así que, como todos los legaleadores que estamos en el bloque, apoyamos la lista que hoy conforma José Cano con Beatriz Ávila, creemos que, a partir de las declaraciones públicas de ella, debería tomar la decisión de ir a un espacio político que la contenga y alejarse del bloque porque ya no es coherente que esté en un bloque donde todos seguimos en el mismo proyecto y ella dice no sentirse parte o que nunca lo sería. ¿Depende de ella o depende de los cuatro legisladores al sentarse a discutir? No creo que haya mucho para discutir, que creo que somos grandes y cada uno sabe la postura que tiene. Esta semana regresa de su descanso el legislador Velo Mío, que se tomó unos días y seguramente designaremos nuevo presidente del bloque. Porque creo que el amasano, en función de que cada uno siga dando la pelea que cree que tiene que dar.